¡Suscríbete al canal! Cuando tú bailes te recordaré, tú me decías yo no bailaré Aunque no bailes tú mueves los pies, si andas bailando yo te gritaré Aunque no bailes tú mueves los pies, si andas bailando yo te gritaré ¡No que no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque no bailes tú mueves los pies, si andas bailando yo te gritaré Aunque no bailes tú mueves los pies, si andas bailando yo te gritaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dices otra vez, que no vuelves más, ¿cuándo estaban tres? Que mucho lo dice, ganas hoy de irse, si en verdad quisieras, porque no estuvieras. Antes ni siquiera yo podía hablar de así, fueron tus caprichos que mataron en mí. Este amor sincero que tenía para ti. Que te vas, te vas, dices otra vez, que no vuelves más, ¿cuándo estaban tres? Que mucho lo dice, ganas hoy de irse, si en verdad quisieras, porque no estuvieras. Antes ni siquiera yo podía hablar de así, fueron tus caprichos que mataron en mí. Este amor sincero que tenía para ti. ¡Rubio! ¡Rubio! Que te vas, te vas, dices otra vez, que no vuelves más, ¿cuándo estaban tres? Antes ni siquiera yo podía hablar de así, fueron tus caprichos que mataron en mí. Este amor sincero que tenía para ti. Este amor sincero que tenía para ti. ¡Rubio! Por favor, no! Se odiaban tanto, nunca faltó Cualquier pretexto para la acción Por primera vez, por reunión Todos ya querían vivir en paz Ya estaban cansados de pelear Pero los dos jefes se odiaban de verdad Hasta que por fin se retiran Os pararon por casadas, el ayoso gris Hijos de los jefes que ahora se muestran felices No saben quién estaban ahí Pues se amaban y prefirieron huir Sabían cuál sería la reacción Y ignoraban lo de aquella reunión Pasando largo tiempo de su ausencia Los dos hicieron actos de presencia Pasando el porqué de esa huida tan veloz Cosa que enojó más a los dos Pero a ver el fruto de ese gran amor El novio de pronto se desvaneció Cuando los chiquillos inocentes Besaron a los dos jefes valientes Sus lágrimas rodaron pa' supieron perdonar Y ahora las dos primos a bailar Y ahora las dos primos a bailar ¡AaantMPAR! ¡Oh! ¡Qué querer! ¡ residence en marcho! ¡Yo quería tomar pipa de paz! ¡Sí! Pero potlegllo bailar Cuando meliones ¡AaantMPAR! ¡AaantMPAR! En especial para toda la gente Hemos unido estas bellas melodías del recuerdo Para ustedes Para ustedes Para ustedes Amigos, estamos convencidos Que la música de ayer aún no se ha ido Vive en nuestros corazones Volvamos a vivir estas canciones De las lágrimas de cristal Que derramaste al partir Un sueño voy a construir Para soñar en mi soledad No hay yo a un hombre en su vida Nunca se puede imaginar Los diamantes que tú lloras Dentro de los huertos Puede ser que busques lo que yo te di Porque al buscar tristezas Otra mente encontrarás Y al verano de volcar No necesito comprender Que en tus noches habrá un recuerdo Que hable de mí Que en tus noches habrá un recuerdo Que hable de mí A la tierra entre los dos Que se forged de mi amor Le pido a Dios Que tu amor Que seas feliz Llorar, 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 llorar Fue la última vez que vi Cuando de verdad sentí Ese amor que yo te di Al mirarte junto a mí Oh no, oh no, oh no, oh no Fue la última vez que vi Cuando de verdad sentí Ese amor que yo te di Al mirarte junto a mí Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Yo no sé por qué se fue Pero está lejos de mí Quiero que estés junto a mí Y calme mi sufrir Que vuelva Que vuelva, vuelva, vuelva Sí Que vuelva, vuelva, vuelva Ella se fue, ella se fue No sé por qué Pero se fue Se, 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 se fue Se, 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 se fue Yo no sé por qué se fue Pero se, 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 se fue Amigos, estamos convencidos Que la música de ayer aún no se ha ido Aún vive de nuestros corazones Volvamos a vivir estas canciones Volvamos a vivir estas canciones Volvamos a vivir estas canciones Nuevamente Los juegos de mi compadre Ay, 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 ay Hey, ay, 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 ah Así grita mi negra Cuando escucha la cumbia se pone a volotar Cuando escucha la cumbia se pone a volotar Y cuando ella baila, compadre, nadie puede parar Y cuando ella baila, compadre, nadie puede parar Andale con trevillo para que la lo hacen Y es cumbia ¡Vino! ¡Vino! ¡Aee, aee, 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 Cuando escucha la cumbia se pone alborotar Y cuando echa la baila con pared nadie puede parar Y cuando echa la baila con pared nadie puede parar Cuando escucha la cumbia se pone a borotar Cuando escucha la cumbia se pone alborotar Y cuando echa la baila con pared nadie puede parar Y cuando echa la baila con pared nadie puede parar Ae, 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 a Música Al pasar tú con él, los dos se ríen de mí La gente que los ve, siente un pena por mí Cuántos sueños colgé, al que él me querías Hoy me pasas con él, gracias por tus mentiras Yo quisiera llorar, pues no aguanto ya más Desahogar mi dolor, más les juro por Dios que no le he de rogar Música Resentada de traición Música 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 Tú no me quieras Fingir no quedaría Pues yo sé bien que eres punta Me das gracias de amor Pero no tu corazón Pero no tu corazón Conmigo hay compromiso Porque Dios así lo quiso El amarte es mi condena Aunque tú no me quieras Fingir no quedaría Pues yo sé bien que eres punta Me das gracias de amor Pero no tu corazón Cada vez que paso con mi amor Te quedas lento No lo había notado Hasta que el ser amado Me está diciendo Ahora que estamos solos Tengo fama Tengo fama Más que es dejar miedo Si te amo Más que estamos en la misma situación Tú la amas Yo la amo Pero pienso que tú cometes un error No sabes amar ¿Y qué es el amor? Sé que es amar Sé que es amar Sé del amor Sé que algo ha pasado Están desesperado Están desesperado Y están sufriendo Si en algo te consuela Yo sufro lo mismo Desde hace tiempo Siempre sé que es una bandidosa Para ella yo soy muy poca cosa Sé que ella va a ser feliz contigo Yo con otra buscaré el olvido Más que es la misma situación Crece que estamos en la misma situación Tú la amas Yo la amo Pero pienso que tú cometes un error No sabes amar ¿Y qué es el amor? Sé que es amar Sé del amor No sabes amar ¿Y qué es el amor? Sé que es amar Sé del amor No sabes amar ¿Y qué es el amor?